La Legión del Turia Muy buenas gentes, bienvenidos aquí a la Legión del Turia con Rafa de Rock ¿Qué pasa? Rock Johnson, has vuelto He vuelto, he vuelto a saltar Mordor Aparte el calor que hace el... Y eso que tenemos aquí, esto antes no se podía hacer Y vamos a hacer una cosa especial, ¿no? Me dijiste, tú eres un romántico, yo me gusta tener sexo con románticos Y os voy a traer algo diferente, que pierda rápido y nos vayamos a almorzar más rápido aún ¿Qué vamos a hacer? Cuéntanos Los hombres del oeste, por favor La lista legendaria Y yo, obviamente, pues... La puerta negra se abre Hay que decir que yo tenía una lista de puerta negra Con más minis He puesto un troll normal y he quitado un minis por bajar un poco... Por soltar el acelerador un poquito para ver qué pasaba Porque tú creo que te llevas a tres héroes y minacir, ¿no? Es lo que es esta idea Es que tampoco hay mucho más Y encima el escenario que ha salido no te va mal del todo, ¿eh? Es el escenario de a muerte, que es el escenario más básico que hay Es el escenario de cordar, el que puntúa... Se acaba el 25% Puntúa por desmoralizar Matar al líder, pues... Vale uno o tres puntos También puntúa si tienes un estandarte que tú no tienes Yo sé que tengo un estandarte por ahí que se sube y me da dos puntitos Y el que hace que el otro llegue al 25% O sea, esto es matar, matar, matar y volver a matar Así es Así que vamos a enseñar las minis Buenas Al León Como se lo ha hecho, ¿eh? Mucha suerte, te has Bueno, gente, pues aquí os presento mi lista para el día de hoy Partida temática He traído la lista legendaria de hombres del oeste Comandada por el rey El Esar Al que le acompañarán 8 guerreros de Minas Tirith con lanza y escudo Y 7 guerreros de Minas Tirith con escudo A su lado irá Gandalf Con 8 guerreros con escudo y 7 con lanza y escudo Y Gimli Para matar unos cuantos trolasos Además, el bonus de la lista del ejército Es que mientras el rey El Esar esté vivo No pasan chequeos de coraje Y una vez por partida Arakor puede gritar ¡Por Frodo! Y todas las miniaturas amigas a 12 pulgadas de él Obtienen un bonus de más 1 al combate Bueno, pues esta es la lista que voy a jugar hoy La lista legendaria de la Puerta Negra Se abre En el centro tenemos al jefe troll de la Puerta Negra Con sus reglas especiales que ahora lo contaré En esa compañía van 5 orcos de Moranon con escudo y otros 5 con escudo y lanza Y un orco de Moranon con estandarte La compañía Boca de Sauron con su caballo con barda Y en su compañía van 4 orcos con escudo, 4 con lanza y un troll de Mordor normal Tenemos un segundo jefe troll de Mordor Y en su compañía van 4 orcos de Moranon con escudo y otros 4 con escudo y lanza Y por último, una cuarta y última compañía De un capitán orco con escudo y montado en Wargo Que lleva 1 orco sin equipo ¿Vale? Y 3 con escudo y 4 con lanza Para un total de 800 puntos 40 minis Recordad que la regla de esta lista legendaria Es que el jefe troll este que he dicho que es vitaminado Pasa a ser héroe de valor Gana la regla coraje Y gana un punto más de poder, voluntad y destino La otra regla es la de las hordas de Mordor Que las miniaturas con las claves Mordor y Orco ¿Vale? Ganar 1 más 1 orir en las tiradas en los duelos Y los que estén superando numéricamente al rival en el combate Y obviamente no cuentan las lanzas para ello Así que vamos a ver que tal se comportan estos trolls Bueno chicos, pues tenemos aquí la mesa dispuesta Como veis hemos desplegado a 12V en el borde Y yo un poquito más para atrás Yo voy a intentar bufar un poquito con... O sea, vamos a tener unos turnos muy emocionantes, ¿no? Para empezar Pues nada, traemos iniciativa Bueno, la emoción Yo siempre hago un 4 Pues nada, algo heroico No Si quieres ver haciendo tu magia Que se vea en cámara Y luego yo me muevo todo Pues nada, con Gandalf Voy a intentar que cause terror Con el daído gratis Un 4 Pues Gandalf causará terror ¿Te vas a tirar para adelante? Sí, voy a ir No mucho Pero bueno Pues si parece chicos Como es un turno No hay disparos en mesa No hay disparos Entonces voy a cortar Vamos a ver las miniaturas Y no os alargamos el vídeo innecesariamente Bueno, segundo turno Nada, vamos a por otro segundo turno Tú no, pero tienes que gritarlo de por Frodo Y te corriendo por mí No lo entiendo 1-1 otra vez Un 2 Ya verás Como las iniciativas importantes Yo también empezaré a perderlas La estrategia Darrell nunca falla Ahora 1-1 Pues vas a hacer más que otra vez cosas Y si quieres lo mismo Voy a Con el daído gratis Voy a intentar fortalecer el espíritu de Aragorn Aragorn Si sale Si no sale Pues sale Vale Aragorn está fortalecido ¿Vas a moverte para adelante o algo? Yo sí A moverte para adelante no Moveré un poquito Por el que dirán Pero no me voy a volver loco Vale Pues nada Una más Yo avanzo para adelante Tengo un jefe huargo por aquí Dando la vuelta No un jefe huargo No un jefe capitán orco Incentiva Te pongo un 4 1-1 Vaya Vaya Pues voy a mover para adelante Rafa Vas a que te da la magia Y ahora hacemos lo mismo Eh Sí, sí Yo te voy a esperar Me vas a esperar, ¿no? Ahora ya Yo te voy a esperar No me queda Pues lo mismo La puerta negra es abierta Tienes que venir tú Yo no voy a ir a conquistar Le estoy dando tiempo a Frodo Vale ¡Frodo! Eh Pues nada Lo mismo Si quieres la vuelta de la magia Tienes toda mi bendición Para ir a tanto Sí Voy a ver ¿Vas a hacer cosas mágicas tú? No No No, de momento no No le voy a hacer más ¿A cuántos he llegado? Uy Voy a tener un turno más de magia Oh vaya ¿Qué vas a hacer con tu turno más de magia? Voy a tener un turno más de magia Voy a esperar A ver O sea, ¿me vas a remover todo al final? Sí, sí, sí No, aquí no voy a paralizar a nadie ¿No vas a paralizar a nadie? No Aparte que no lo voy a hacer durante la partida Porque voy a hacer el paquete Bueno, va Nada Me voy a quedar clavado Así que Tiraré el fortalecer espíritu Sobre ¿Tanto rollo para eso? Tanto rollo para eso Sí, venga ¿Sobre quién? Sobre Gimli Un dadito Un 3 ¿Sale? Sí Este de aquí Tres pulgadas Un poquito por aquí más o menos Y este Mira que nos vieron capitán Pues nada ¿Entonces mueves tú algo? Eh, no, no ¿Ya está? Ven Podemos ver ahora Nada, cortamos entonces Bueno, yo en este turno Sí que pueden pasar cositas, ¿no? ¿O qué? Eh, podrían Sí No, podrían, ¿no? Pero no van a pasar Le pongo un poder de 3 Un 6 La definitiva es vuestra, amigo mío ¿Haces algo? Yo no ¿No haces nada de nada? No sé Nada ¿Tiene que mover? Pues me voy a quedar clavado como una perra Voy a tirar un fortificar espíritu sobre Gandalf ¿Vale? A ver si sale Tiro dentro Nada Un 1 No ha salido Gandalf no se fortifica el espíritu Y... Pues nada Te vas a quedar a las puertas de... A las puertas negras A las puertas negras te vas a quedar Pues nada ¿Te parece como no vas a mover? Voy a volver a cortar Estoy pensando que ahora con el jefe Wargo Y empecé a hacer maldades La gente quiere acción, tío ¿Quiere acción? Vas a venir con el jefe Wargo Bueno, voy a mover Y ahora vemos Es que encima Ya dentro de poco voy a venirme a tu lado a jugar Sí, verdad Porque eres un perro inmundo Gandalf Vale, aquí te suena eso Vale, aquí te suena eso Vale Y esto se viene un poco por aquí Más o menos Y... 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 Vale Pues... Sí Vamos a cargar Esto lo dejo así Un poquito Tienes combate 3 En verdad Eres un matado Sí Eres un matado, tío No te lo has dicho nunca Que eres un matado Sí, todos los días Por la mañana Pues... Hacemos el combate Venga Ay, señor Tres daditos Tengo combate 4 Vamos, jefe Wargo Un 5 Nos vamos con dos daditos Per normal Un 5 Repito por Araco Sí, está serio Un 6 Un 6 Maldito seas Perril Un 2 Rincón Sí, lo voy a dar Poder Este 5 Va a ser un 6 Y nada Te derribo Muy bien Al que está más hacia el norte No se muere Segundo ataque Se murió Se murió Y el último ataque Se ultra murió Muy bien Jefe Capitán Bueno, pues aquí buscando planos de cámara Gracias a la cobardía de Rafa Imposibles Así es Inceptiva Venga, va Con la mira Un 6 Seas mía Un 2 ¿Cuál es heroica? Momento heroico con el gratuito de Algor Vale Yo lo hago con el señor Boca de Sauron Con Boca de Sauron Pues nada Efectivamente Eso es todo Eso es todo Estos empatos Tú desempatas ¡Ay, Dios mío! Tengo miedo Para mí Vamos Mira quién llega primero Toma si quieres Pues mira Llega hasta este señor de aquí Y Hasta Estos dos Vale Le picamos El dadito por aquí Tienes coraje la lista, ¿no? Sí, tengo coraje No tengo que Que chequear No tengo que Chequear Así que Aragorn el primero Sí Aragorn el number one Number one Aragorn primero Aragorn number one En su puñetera imaginación Vamos a ver Es quien le Por aquí Aragorn va a morir Y lo sabes Como las pedis Ah, no Mierda Era bueno Vamos a ver Buenos días Buenos días Si llegas al guargo Si llegas al guargo Espera Todos Estoy bien Queda Arran También Vale Este por aquí Este por aquí Este por aquí Vale Hola 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 Vale Vamos a ver Gandalf va a tirar un paralizar sobre 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 Este jefe de troll de aquí Vale Jefe troll que no mola ¿No? Vale El gratis Empiezas a gastar ya por fin Sí O sea Gastas Uno Sí Vale Muy bien Tira Un 4 Está con Está con 2 De momento Y aragorn ahí de momento no puede entrar No combate ni leches Es que un 4 es muy tentador Resistir Pero tampoco tengo mucho donde ir ahí Así que Jefe troll paralizado Jefe troll paralizado Sí Vale Perfecto Pues Nada Vamos a Están los 3 confortadores de espíritu al final No Gandalf no Vale Gandalf todavía no Todavía no Todavía no Nunca lo estará ya Vale Vamos a meter a Señor Mira lo que no es el cobarde No serás Gandalf El de la serie ¿No? El que no hace nada Ese 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 soy Ese soy Vale Me lo apoyo por aquí Vale Y a 6 de Aragorn Estos de aquí Sí que llegan Y a quedarse Vale Si está a 6 Sí 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 Vale Estos dos O sea Los dos últimos Este por aquí Pues si te da por Apartar a gente Hacer maldades ¿Tú crees que yo soy de maldades? ¿Cuánto me he pensado que yo soy de maldades? Todos los días Todos los días por la mañana Vale Vale Pues tiene que mover boca de Sauron Que va a hacer Clung solamente Y va a lanzar A Gandalf Un hechicito Un hechicito Hechizado Y lo voy a hacer Con dos dados Con dos dados Paralizar Vale Uff Doble 6 Doble 6 Pues Paralizado Paralizado Sí Es que he ido mi trampa ¿Qué me gusta Cargador Jefe de Telo? ¿Solo con S? Solo con S Sí Solo le he puesto uno Vale Pues Vamos a volar Mentira Tengo que terminar de acelerar El momento heroico Que es Coge ya esta gente de aquí Aunque luego mi iniciativa Pero bueno Este viene aquí Y aquí estos se quedan Comiendo mocos Comiendo mocos Me encanta comer mocos Estos llegaran seguro Pero estos ya Hay dos pulgados Cuatro Sí Y salen de sobra Salen de sobra Y estos ya Están unas Tres pulgadas O se van a quedar En el borde Vale Y Quedan ya estos Voy a apartar el árbol Sí, voy a apartar el árbol Que está molestando También me molesta Estar a la otra punta De la mesa Rafa Realmente Ya Si hubo jugado al medio Era un escenario muy bonito Para jugar al medio Ya Pero necesitaba hacer cosas mágicas Me cago en tus cosas mágicas Esta tenaza montada Pues Creo que ya lo tendría Sí, me queda mi Este señor de aquí Que está suelto Voy a meterlo aquí Contra este apoyo Muy bien Y Ya estaría Estos apoyos de aquí Pues Mira Lo voy a traer aquí Estos Los voy a meter aquí Vale Pues ya está Acciones heroicas Habla usted Ciones heroicas De momento voy a hacer un nada Un nada heroico Está rango del estandarte Uff Pero si pongo un pelo Eh Está contra uno Y si te Gano Me puedo ir ahí Contra dos Dos máximo Creo yo Por la peana Espero te coger ahí Hacer un tracatra Vale Pues jefe troll Vitaminado Combate ¿Algo más? Nada más Pues hacemos ese Ok Pues Super pega Jefe troll de la muerte Está con cinco Está contra dos Pues nada Ya verá Jefe troll de la muerte Vamos allá Uff Estandarte de Aragor Estandarte de Aragor Te voy a pegar normal Vale De ultra Madre mía Jefe Muerto Matado Vale Entonces Vaya aquí Tercer minastil Muerto Tengo que tocar A esos dos de aquí Vale Vale Pues La lectiva es mía Tú decides Trapados tenemos Trapados Trapados Tenemos aquí a este Así que vamos a empezar por ese Que está contra cuatro Porque se lo vamos a lanzar para allá Me voy a escudar Vale Son cuatro horquitos normales Como tengo en el mismo combate Dos Mira Dos fintan ¿Vale? Los dos a dos fintan Eeeh Estandarte Ganas tú Tras Me empujo Mira ese señor Demina Estivit valiente Por Frodo Han dicho que es por Frodo Pues venga Uno para uno Vamos allá Normal Un tres Un seis Estandarte de Aragor Llega Así que llega Dos Para seis es Uff Madre mía Muerto Muerto Matado Otro Uno para uno Un uno Un uno Repitimos Ganas tuya Mata A cinco A cinco No Mira el jefe o algo va Que es Te va a dar Un cuatro Ah jefe o algo Un seis Nada ganas Ya no Descensas seis Si que es pegado el huelgo Acuérdate de decirlo A ver El huelgo ¿A cuánto voy? A cinco Tiene pesa cuatro ¿Y al jefe? Descensas seis Un escudo Pues nada Vamos Vamos Un para el huelgo Un para el huelgo Pues un huelgo al suelo Tira la caída Un uno Impacto de fuerza Tal Que no me hace nada Y ahora Cambiar a la mini Hacemos matado un lobo Minimal que la he cogido Es que sabía que iba a pasar Y ha caído Derribado además Si El token derribado Y ha fallado Jefe huelgo Jefe huelgo Pues nada Seguimos Estos dos contra ese Por ejemplo Me voy a escudar Cinta al dorado Un cuatro Un seis Sondarte Nada Pasadrás Vale Dos parados Dos parados Cinta al dorado El azul es el mío Que cinta Sondarte Se va un cinco por ahora Un seis Jolín Rafa Sondarte Un seis Pues nada Desempato Desempatas Parate Pues nada Morí un montón Yo creo que este No podía salir bien del todo Retiro otra vez los dos lados Este está un poco atrapado Aquí tropiezo No le puedo dejar lo suficiente Muerto Pues muerto Primera baja Pues Venga Contra Gimli este matado Me voy a jugar Gimli Pongo un cinco Un seis Ah el apoyo Vale vale Sí el apoyo Tira Muerto Pues muerto Aragor Que está ahí Contra Dos Sí Pego normal Un cinco Un seis Ay lo he visto Y Darte Ay está en seis Pinto muy estandarte Ay ¿Gastas poder con Aragor? Pues ¿Gastas poder con Aragor? No voy a gastar poder ¿No? No ¿Te voy a pegar Y te voy a hacer una herida a seis? Sí ¿Por qué no? Vale Vale Y ahora Gandalf Un cinco Pues nada Gandalf y el apoyo Tiene seis Seis Está paralizado Pero el apoyo Nada Sí Espérate Estoy atrapado ¿Está atrapado? Porque no puedo ir No tengo mucha gente detrás Pues nada Nada igual Te pasas tampoco Vale Pues el jefe Te lo ha atrapado El paralizado El paralizado Muy bien Así le llaman No te empujas No te estoy paralizado No te puedo ir Vale Te apartas y ya está Vale Eh Sí es En otro jefe troll El guay Contra los Dos No sé si hay un apoyo por ahí No lo sé No lo veo desde aquí ¡Uy! Un poderoso dos Por ahora Este ya había Combatido antes Había dado el apoyo Y no sé si estoy Dentro del estandarte Ahora lo miras tú desde ahí Tira, tira Un seis Voy a tira Pues si estoy dentro del estandarte Nada Con un hilo que lo estuviera Me tira esa edis Pues nada Eh A seis, seis, cuáceros Pues sí Nada Vale Ese está atrapado Pues dos para ese Me voy a escudar Pinta al doradito Un cinco Un dos No hay estandarte No hay estandartes Atrás Vale Aquí tenemos Dos para dos Vale Igual Azul es mi finta Un tres No hay estandartes Te matan Vale Venga el troll primero El troll El troll Está contra dos ¡Uy! Tres dos Este troll es que os pasa Un cuatro Pues nada Las seis, cuatros Defensa Con un seis Y Un cuatro Dio Eso tiene defensa siete creo O sea que yo lo hubiera sido con el Creo que sí ¿Vale? Bueno de todas formas Lo ha servido aunque tuviera la otra defensa Pero por comparado sí Con un seis y una herida ya Tenía defensa siete Pues una herida El troll Dos heridas Estoy apoyando Eh Muy bien troll Muy bien Y falta este comparte de dos contra cuatro Sí Pero nada Van a pinta Pinta al dorado Pongo un tres Madre mía Un seis Ay florecillas de campo Y Pues nada Y yo creo que lo mismo Rafa Y no me voy a aportar ahí más de una pulgada Tira otra vez todo eso Eh Pues nada Vamos a aportar así Ahora sí Ah Pues cortamos Y siguiente turno Pues nada Estamos aquí Con la Con la Con la Iniciativa Poderosa Poderosa Voy a cambiar de dados Los dados de Agmar Y el rey brujo No caen sin razón Ahí está el rey brujo Ahí está el rey brujo Pues Muy bien ¿Muevo? ¿Nada de arco ni nada? No Muy bien Se levanta Y cara aquí Vale Y cara aquí estos dos Y cara aquí La ramita de olivo Me molesta ¿Me puedo sacar esos Para allá? Tres pulgadas Por favor Los que están ahí Estos ahí Sí Le van a dar la vuelta Cargad Hijos de Mordor Cargad Sin temer Al enemigo Mañana me va a doler la espalda Por culpa de Rafa Es lo que Qué mala sonó eso Pero la espalda alta O la espalda baja No voy a entrar en detalles Boca de Sauron A ver Este Quien aquí La espadita de la nariz Está tocando Ay la espada No sé lo que he tocado La verdad Lo que he tocado A ese Cargad Cargad Sin temor A la muerte Muerte Mi señor Si que tenemos Vida la muerte Por los Jodéis Las lanzas Pasos Del mona Y estoy muy lejos De la otra parte ¿Ha truco a Gandalf? Sí Chequea Es truco Es muy truco Pero es un poco valiente Que sobraba ¿Cómo vas Tomás? ¿Cómo vas Tomás? Este no Me vas a perder Que se cae ¡Oh! Estándar de ese Este estándar de ese Qué rico Qué rico Vale Este se parte por aquí Este se viene por aquí ¿Se va? ¿Se va? Vale Pues Ya estaría Ya estaría A ver qué me has dejado Me has dejado Te he dejado El amor Te he dejado Te he dejado El amor Mira dos jefetrols ahí Buscando gresca Y tus héroes huyendo ahí Hombre ¿Qué clase de héroes son esos? Pues los héroes de cóndor No sabes Son héroes de cóndor Mi señor Este vamos a meterlo aquí Este lo vamos a meter por aquí Vale Vale a ver Vale a ver Mi señor Hay que hacer espacio Hay que hacer espacio Hay que hacer espacio Vale Vale Pues Creo que Que ya estaría Vale Creo que ya estaría todo Pues ¿Algo erótico festivo? Con el gratuito de Aragorn Un combatero Tampoco te va a salir muy lejos Pero yo lo voy a hacer Con el jefetrol El chachi guay otra vez Vale Desempató yo ¿Algo más? Ya está Nada más Para ti Para mí Pues el super mega jefetrol Que está contra Ese Me escudo Vamos No lo líes ahora con tres doses Con un cuatro Muy bien Muy bien Vas mejorando Vas mejorando Repito un dos Un tres Voy a repetir el seis Por si acaso Ay Sí Voy a gastar el punto de poder Segundo punto de poder No, no El último El último punto de poder Del jefazo troll Te pujo Te pujo un de seis Dos pulgaditas Bueno Te pujo tres pulgadas Perdón Te pujo por aquí Y un de dos pulgadas Que es Ahí Vale Y ahora Tu combate heroico Vale Pues vamos Está Árago Hijo de Arathor Gandalf Y los dos apoyos Venga Sacad cuatro unos Y no me las tiras Es nada Ganas Seis Así que Aniquíralo a cinco Sigue ahora con a cuatro Pues nada Ahora con a cuatro Si es Bueno Tienes diferenciado los dados Pero Pero Si Si que iban diferenciados Si que iban diferenciados Te fijas en los colores Estaban Estaban ahí Vale pues Vamos a ver A meter al señor Aragor Por aquí Y Y Y Y Y Ha cargado solo a los moranos ¿No? Si Voy a meterlo aquí Con estos dos Bueno da igual Bueno Gilly se va a quedar solo Al final otro día Vamos a meterlo por aquí Eh ¿Dónde vas Gandalf? ¿Dónde vas Gandalf? Gandalf 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 Está en una situación Comprometida Vamos a meterlo por aquí Ya lo tienes donde querías Ya lo tienes donde querías A Gandalf Pues Vamos a empezar ahora por el jefe de Trol Este ¿Vale? ¿Por qué será? No la líes Un 5 Cago en la mar Está con 2 Con 2 Sí Un 6 Cago en la mar Estandarte No A 6 a 4 Sí Este le he pensado Sí Un 6 Un 6 Y un 4 Tíralo dentro por favor Un 4 No Su destino No pasa No pasa Bueno este tiene dos destinos Que se Tiene dos destinos Bueno de jefe de Trol Guay No tienes nada O sea eres un paquete Pues vamos con este jefe de Trol Que es otro que te puede lanzar Pues Es otro jefe de Trol No es el Trol El Trol normal Perdón Es el normal Con dos orquenormales Y me voy a escudar La paliza nazi Un 6 Ahí ya está Para ti Si te lanzo Es que te pillo un montón de gente Pero es que me la hay Te tengo gons Pero en América Es que lanzarte Es pirarte 1, 2 3, 4 Con suerte Y a lo mejor Dame el jefe de Trol Nada Te voy a empujar Te voy a empujar 3 pulgaditas Ponlo ahí Porfa Ponemos a este señor aquí Vale Le muevo Un de 6 Que son 3 Con 3 a lo mejor Voy a gastar por el mismo No Ahí me pariste Que vienen los Trol Vale Siguiente combate Ese de ahí 2 para 1 Escudo Quinta al dorado A ver Tiene una hacha en verdad Así que no puedo juntar Para ti Un 5 muerto Muerto Vale Boca de Sauron y 2 Contra este desgraciado Boca de Sauron van a ser Los de Dagmar Y Nada Te pongo un 3 miserable Aragorn ni siquiera está Es un 4 Tampoco te Si que llega Aragorn Si que llega así Si que llega así Pues Un 4 No suficiente Muerto 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 Matao Eso lo han dicho en su casa Pues 2 para este 2 para ese Me voy a espadar Finta Un 6 Un 6 Desempato Para ti Está atrapado Esto dos veces Finta Muerto Muerto Vale pues el Troll Normal Es un 6 Es para ti ya Te mato normal Muerto Pues normalmente lo ha matado así Y este contra 2 Venga Azul es el que cinta Pego normal Soy valiente Un 5 Un 6 Vamos a ver si llega Aragorn Yo creo que por el pelo una gamba Tira Un 5 Te mato igual Por un 5 te mato Nada Uuuh Leche como a matar Pues Este es el Troll Ese Si Pues nada Tira alí Un 5 No están poderosos Revenimos Estandarte Voy a lanzar Que si que tengo Tengo una buena tirada de bolos Vale Vale Tienes Tengo fuerza 7 Tu fuerza 3 Son 4 pulgadas Más un de 3 7 pulgadas Medias de pulgadas Para atrás Este señor Acabaría aquí detrás Bueno Revienta ¿no? Aquí una pilla por barra Esos dos Vale pues Vamos a tirando Los patos de fuerza 3 A por ese A6 Es nada Y al otro Nada Dos símbolos Derribados Y el otro Con la guilla El otro Con la guilla Si hay un impacto Muy gordo Que no lo mata Porque es de fuera 5 Fuera 6 Yo no me acuerdo De esto Y Los impactos Lo matan Vale Y esos dos 10 bajas Para Gondor Derribados Pues Gandulfo ¿No? Gandulfo Y un tío Gandulfo Un 6 Ganas tú Para Gandalf Muerto 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 Ahora hago Contra 1 Me voy a escudar Vale Pongo un 6 Es un 6 complicado Un 6 No tanto Muerto Muerto Gimli Gimli Contra 2 Pego normal Un 5 Gimli y su apoyo Un 5 Para Gimli Y Gimli Matado Vale Pues aquí Este que está atrapado Vale Un 2 Un 2 Un escudo Contra S Te pongo un doble 1 Y tiro ya El ladito Buscando el empate Ole Otro 1 Madre mía Vale Los dorados Los que has pintado Que mal No era este Era este Ah Vale Así es Bueno si es lo mismo Pero bueno Porque ese ahora Tiene espacio para salir Por ese que has estado Lo mismo 2 a 1 5 Un escudo 5 Un 4 Buscaos estándar Nada Es muerto No Tiene un forza 3 No me has muerto 1 para 2 Estoy aquí Me escudo nuevamente A ver un golpe de pico Con este De gracia Vale Un 2 Un 6 Retrocede Atrás 2 para 2 El de adelante Tiene espada Por cinta Un 6 Atrás De No yo me he estado Viendo abajo Gonder Si viene abajo Gonder Gonder Mata Este de aquí Este de aquí Vale Vale pues La carnicería 1 para 1 Vale Pues nada Vamos allá Un 1 Un 2 Un poco empuramos Un 5 Un 2 No, a este otro También me has pegado A mí Me has dado Mira aquí Estos 2 Contra Esos 2 Vale pues Tiene espada Por cinta Loro Un 5 Empatamos Llega al saldarte de ahora Con seguro O sea que repite el 4 Un 3 Desempato Para mí Para ti Pues uno a cada uno Empezó por el lancero No ha matado a nadie Tenía fuerza 3 Qué pena Y el capichulo Capichulo Me voy a escudar Un doble 1 Pues Un 4 Atrás Capichulo Capichulo Ven a mí Pues cortamos Ahora hacemos Un recuentito de bajas Y seguimos Yo llevo 17 No, 17 No, 12 Un 4 Un 4 4 más es tuya No, sigue siendo mía Pues nada Eh A ver más Sobraísimo de poder Voy a hacer O sea no ha gastado De hecho Ningún punto de poder Movimiento Heroico con Aragorn Es gratuito Es gratuito Exacto Ay Yo con Boca de Sauron Su segundo punto de poder Y último Último Vale Pues Desempatas Ay Para mí Otra vez Para mí otra vez Vamos a ver hasta dónde llega el señor Aragorn Llega hasta Toma si quieres esto Que esto Así mirad Mira que regla tan bonita del gante de la gante Comprad Comprad Es preciosa Comprad llega hasta Se marca perfectamente hasta dónde llega Hasta este Esos metros ahí Que sacáis ahí media pulgada siempre Claro tío De lo que se trata Y hasta este de aquí Muy bien Estos dos ya quedarían fuera Pues disfruta la fruta Disfruta la fruta Pues Vamos con Aragorn Hijo de Arazor Heredero de Isil Uy que va por un jefe de Trol ya La he estado valiente Vamos a por este de aquí Está bailando mucho eh Baila baila A por este de aquí Vale Gandalf Vamos a lanzar un paralizar Sobre El jefe de Trol Chachi Con dos O sea uno y dos gratis ¿no? Sí Cuatro Ha llegado momento de resistir Resistir Pero voy a gastar solamente uno Voy a confiar en este cuatro más Y de hecho voy a sacar un seis y va a salir gratis Dejámoslo con uno Paralizado 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 Vale Vale Y ahora Gandalf Vamos a meterlo No nos acordamos Vamos a meter a Gandalf Por aquí Míralo que cobarde Sí La verdad es que sí Gimli aquí Míralo ¿Qué pasa aquí? Acuérdate de tu habilidad Sí Sí Lo sé Lo sé Por Frodo ¿Cómo? Por Frodo Por Frodo Mucho peor Mucho caro de duda Por Frodo Madfaka Vale ¿Dónde está Legolas? Eh Muerto Joder Qué drástico Así Yo digo Estará peinándose en su casa Estará ahí jugando a las princesas Estaba agachado Y está bien No está muerto Vale Este es el otro que estaba Estos Agachado Sí Sí Los he levantado Llevan esas trepuladitas hasta ahí Vale Trapando un pobre horco roñoso Tinioso Es lo que hay Es lo que hay Es lo que hay Madre mía Mi flanco izquierdo claro Se ha comido el tuyo El tuyo izquierdo se ha comido el mío Obviamente Con una tanda al bar Es lo que hay Y mi flanco Haciendo un poco el paquete Vale Y creo que ya Esto ¿No? Esto estaba dentro Sí Eso estaba dentro Pero Tampoco Tienen Pasan a automáticamente Los cheques de valor Es que me pasa De risa Y viendo lo que ha hecho Casi le hiere O sea Quedas que todo un destino Sí Vale Pues Este sería el último Creo que llegaba Sí Estaba en el rango Pues lo meto aquí Y Ahora ya vas Voy yo Vas tú Vas tú Con todo Ya lo que te queda Vamos a confiar en una mala tirada de banda Es fácil que pase Es fácil que pase eso Esto Vamos a tratar Que empujo el poder Vale A ver Has lanzado Magia Un palizar A este de aquí Sí Estás cargado aquí Vale Este Es este Aria Yo creo que esto Esto sí que me da para hacer seis aquí Rafa Sí Pues yo juraría que sí Sí que llega Sí Va a ser aquí Una palma Con más Las intenciones Vale Ahí Muy bien Vale Este Le quedan Dos de voluntad Dos de voluntad Va Van a volar Paralizar a Gandalf Dos laditos Un seis Pues voy a gastar Ya lo que gastes es gastar Que has gastado la vara Te quedan cuatro Te quedan cuatro Es mi última magia O sea que Paralizado Paralizado Si tienes un montón Sí Ahí atrapado Paralizado O sea Bien Vale Vale Me gusta Me gusta Paralizado Me gusta Que estoy Me va a estar con ganar el combate Me está con ganar el combate Me está con ganar el combate Vale Estos Mira Hay que cargar aquí Creo que esos En cámara Los pobres Se mueve un poco así Tal cual Pero bueno Es lo que No llego bien Este no entra aquí Pues nada Por aquí Se da la vuelta Vale Pues Acciones oélico festivas Por Frodo ¿Cómo? ¿Cómo? Por Frodo A Frodo le monta el vestido Y le dice Me avergonzáis Para eso no me animéis Vale Sí Pues Naciones oélicas Hablas tú Si quieres hacer algo más Vale Tenemos el mismo combate El mismo Tienes combate 7 Con Gimli Y con Aragorn Que mi jefe troll Exacto No es que no tiene una espada élfica Sí De momento Combate rico con Gimli Oivo Estás haciendo un O sea ¿Piensas matarme al jefe troll de una? Pues vale Golpe con el jefe troll Así te hago gastar con Aragorn Golpe con Aragorn Ha hecho un movimiento antes Ahora sí que gasta Vale Madre mía Me puedo dar una escabechina ahí tremenda Cuando me maté al jefe troll O no O no Como te salga la jugada Me te puedo llevar los dos jefe trolls En un solo turno Pero nada Tenemos que hacer eso No hay más poder Porque a mí me queda uno con el capitán Y uno con el otro jefe troll Que es el que está luchando Así que El golpe El golpe Tírate un pelo Rafa Que a mí me da la risa ¿Cómo sabes cómo es? Rafa ¿Cómo me vas a sacar ese? Pues nada Es para ti Pues la tira tus tres dados Estaba claro Esa jugada a mí siempre me sale mal Sabes que tengo que sacar un 6 ahora ¿Verdad? Que lo vas a sacar O sea Vamos jefe troll Hazlo como en la película Un 5 Tengo 5 3 Valle Gimli 2 Gimli que pegaba una mano en manos Sí Gimli va a tope ¿No? Un 5 ¿De momento te llega? No De momento me ganas Estándarte A ver Vamos a ver El estándarte Eh Ah Uno de estos Un 5 ¿Poder? Tú tienes poder también Ya lo sé Por eso Si es que he perdido ya Pero me haces gastarlo O no No es nada Tengo un estándarte también Que nada Gasta Sí Con Gimli subo a 6 Y gastas tu poder Vale Y pues eso Ahí ha ido Pues paso mi último punto de poder Ahí ha ido mi jugada Maestra Al guano ¿Tú te has visto lo que pasa en la película, no? Sí, sí, sí Me tienes que agarrar a Aragorn A 3 es Dos heridas a la guana Dos heridas Pues nada Tienes destino Segundo destino Lo pasa Y el último No falla Te quedan dos Dos poderes Pasaba ese destino si quieres Nada Una herida Por inútil Se ha gastado todo su destino Se ha quedado dos heridas Pero no ha gastado el poder Bueno, bueno No ha sido tan terrible Ahora tienes al jefe Te lo he vendido ya Para la siguiente jugada Rafa se ha desmorizado Rafa acaba de caer El subo a la acaba de caer El gol peroico Y mi uno Es que no fallan No fallan Ya está Es así Vamos a hacer Gandalf Por si se hace la flauta Pues nada Ahí va Gandalf Un cuadro Un cinco Vas a tirar el estandarte Un tres Pues gasto uno de poder Y empato No me diga el estandarte No Ni de coño No Yo lo que no Uff Sí que llega Sí que llega Yo creo que sí ¿Verdad? Sí que llega Repetí un seis Otro punto de poder No Pégale Entonces no gastas ninguno No, no gasto ninguno Se puede retirar Sí, se puede retirar Sí Pues a cincos Una herida Tira el destino Repito El anillo Pues un destino Rafa respira fuertemente Rafa yo te quiero Nunca me sale el golpe Tío Si me subo uno O sea No sé ni para qué lo hago Estos dos contra este Vale Un escudo Un cinco Un cuatro Y un dos Estandarte Un seis Pues mira Uno por uno Vale Un seis Un cuatro Estandarte Un seis Muerto Uno por uno Un dos Cuatro Dos matas Muerto Muerto Tres para una hora Un escudo Y ahí tengo La espadita Pues finta La espadita De la hormona Un seis Repetimos Importados Nada Dos veces Muerto Esto aquí Pues Uno para dos Pego Normal No me escudo Un tres El azul es el que finta Toma ya Toma ya Madre mía Madre mía Madre mía Que me escuda Dos para este De gracia Se va a escudar Vale Pues igual Un seis Para atrás Atrás Venga El capitán valiente Sin guargo Un tres Un cinco Ganas A seis Es muerto 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 No 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 ha hecho una vida Habías matado a guargo Es verdad ¿Qué queda por aquí? El troll Este Que está contra Dos Este contra dos Sí Nada Uff Hay tres Oh Un tres Este jefe troll Está en modo inútil Da igual Miras da la vida Te da la vida El troceo Estás paralizado Es verdad Es paralizado Es verdad El otro troll Que es el que puede hacer lanzamientos malvados Vale Un cuatro No troll No Escuda me imagino Un seis Venga Seis Con el standart Nada Ay Pues este Boca de Sauron Y Eso sí que se escuda Boca de Sauron Con dos orcos Un cuadro Boca de Sauron No son los de Ackmark Un seis Esto te derriba Y te va a dejar Pues el otro son dos pa Uno Y Dos pa uno El primero Que están los orcos de Monanon Que hay uno con espadita Pues el escudo Un seis Un seis Empatamos Para ti Y te levantas Y el que son dos orcos Uno con espadita Un cinta igual Un cinco Empatamos Para mí No te mata Te lo vas a apartar Vale Y ahí Y falta la paleta skin de allí Un escudo Cintando al otro Un seis Para ti A seis es Nada Así uno No se que me está Pues turno Turno Seguimos para bingo Venga va Que aquí lo pase Cada turno que pasa Estoy más seco de poder De hecho Para que la gente lo sepa Me queda un punto de poder Con el capitán este Con el capitán Un cosqueroso Pues nada Vamos allá Un seis Si es tuyo Ya es para mí Para vos No voy a hacer nada No voy a hacer nada Pues nada Voy Aquí cada turno que pasa Las lágrimas caen Vamos Con Arakor Eh Second round Eh Second round Eh A ver Gandalf Un paralizar ahí ¿Cuánto voluntad le queda? Cuatro De estas con las dos A este uno A ese le queda uno Si había gastado un antes Que no lo he hecho Pues nada Voy con dos Gratis Y además Un cinco Venga Voy a intentar salvar Gasto mi último punto de voluntad Ese seis Hoy estamos Hoy lo pasa Ahí estamos Qué putra marinera Invocado a los seis de Vicente Resistente a magia Gandalf Ahí Gimli ¿Por qué no cargas primero con Gimli Le das el hacha Y free? Te dejo hacerlo si quieres ¿Tú crees que pasará algo? Venga va El hachazo No Si estaba claro Si estaba claro Tío It's free Venga va Este Me debo Es que eso tiene que aparecer Los jefetrons Como quieras Es duro Eso si La imagen de tres trons Ahora mismo Y en medio Está Está guapa Esa imagen Está guapa Está ahora mismo Está muy chula Para que la gente recuerde en casa Tenemos Aragorn Sin destino A dos heridas Gandalf ha gastado un destino Y yo tengo Mi super jefe troll Que de super no ha tenido nada Salgo Este seis en rest de magia Con un destino menos Le ha quedado uno Y el resto Todo intacto Bueno y el troll normal Tiene dos heridas Ha perdido una antes Contra un valiente Minas Tirith Vale Este está aquí Eso ahí Chon 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 Este aquí Este aquí Y este va a ser Carne de paliza nazi ¿Qué es lo que hay? ¿Estamos? ¿Ready? Estamos ready Vale A ver La paliza nazi Que te te dirías A este Sí Ese otro Cualquiera puede ser Venga Venga A ver si lo conseguimos Vale Boquita de sauro Te has quedado un poco ahí Espérate Estos entonces van a ir Espérate Estos no han movido Van a mover Un poquito de sauro Te has quedado un poco ahí Vendido Estos dando la vuelta Por aquí Hola Soy un caballero normal No tengo magia ya Oh Dios ¿Cómo va ahí de poder? De poder vas Muy a tope Le queda uno Y ahora hago dos Va súper a tope de poder Andrafa que lo cargo aquí Andrafa que lo cargo aquí Andrafa que lo hago aquí Pero bueno Pues acaso Lo hago muy bien Y esto está Todo cargado Ah no Este no Tú no ¿Qué quieres hacer campeón? Buscamos atrapar cosas Ah Vamos a atrapar a este Y esta Vamos a intentar conseguir bajas Vale Pues acciones heroicas Acciones heroicas Pues voy a hacer Segundo asalto Second round Fight No va a salir Pero bueno Combate heroico con Aragorn Y golpe con Gimli Venga Dale Y Aragorn es gratis Y Gimli Y Gimli Sin poder No puedo hacer absolutamente nada Porque en algún momento Lo tengo con la caeta Pero se me ha olvidado el más uno Cuando te supero un número Pero Poca vez Pero se me ha olvidado Hacemos ese combate Tira El golpe de Gimli Es que no puede ser Y no se puede Empatamos Tapio de Reyes Es que Tapio de Reyes Pero es que Pache de gracia Vale Pues nada Ahora es cuando no saco Ni un puñetero seis Vas con dos manos Con Gimli ¿No? Porque un seis Vale Tengo que buscar el seis Y luego Dada Es un estandarte Maravilloso Para sacar ese seis Los seis de Vicente No caen sin razón Otro uno Ya están Ganas Vale Se retira Vale Está enterito Este es jefe troll Sí Con un destino Pues tiro todo Y que sea lo que Dios quiera Esto es Aragorn ¿No? O sea que Aragorn Ha metido aquí una herida Exacto Gimli Le va con armado en manos Defensa 8 Pasa 5 O sea que Gimli Le ha metido dos heridas Y los otros han fallado ¿Vas a gastar Haz alguna cosa Poder o algo ¿Cuánto destino tiene? Uno O sea si lo salvo Estoy vivo Si lo salvas Estás vivo Y si gasto dos de poder Con Aragorn Estoy morido Estás muerto A saco Paco Vale Ya está Gasto los de Aragorn Y ahí vamos Vale Vale Palomita De maíz Gimli Y Aragorn Había que Vale La iniciativa es tuya Así que Pues mira Empezamos con la paliza nazi Me voy a escudar Vale Pues voy a Un 6 Voy a hacer un golpe de pico Con el que tiene Un 6 Empatamos Desempato Para ti Vale Con más un aries No se mueve bien Pues tacatrá Es que no me ha hecho falta Tacatrá Vale va Aquí está Uno contra dos Es Yo soy el uno ¿no? Sí Tú vas a ser el uno Pego normal Un 5 Un 4 Repetimos Para llegar a Aragorn Pues nada Nada Uno contra uno Un 6 Un 5 Un 6 Un 6 Pues nada Desempato Para mí Y nada Uno contra uno Un 6 Un 1 Estoy atrapado Repite Nada Esto faltas un poco Uno para uno Un 1 Un 1 Yo creo que no llega Yo creo que sí No Tiro Un 6 Si ya llega Pues herimos Nada Uno para uno Un 1 Madre mía Un 1 Repetimos Otro 1 Otro 1 Y Lo mato El capitán Este por ejemplo Venga Me voy a escudar Un 4 Es un 6 Es un 6 Gandalf Gandalf Contra 4 Un 6 Este lo matas A 4 Y este A 5 A 4 Y a 4 Nada Bien Gandalf Bien No tenía una No eso No eso estaba No el combate De Aragorn y Gimli Venga va Aragorn y Gimli Aragorn y Gimli Venga tira A ver si te pongo difícil Un 5 Me cago en la mal Calma Calma Aragorn Gimli Y el suelto Vale Muy bien Un 6 Un 6 De momento Milagrito navideño Milagra Nada Pues Vamos ahí A Eso es Gimli Ahora Nada Una herida Una herida Destino No pasa No pasa Sin destino Sí pero Primer turno Lo voy a retenzar Vale Pues vamos a ver De la paliza nazi Es que está 4 contra 1 Pues Fintan 3 Un 5 Un 6 Un 6 Para ti ya Voy a así que ya Se murió El de Boca de Sauron Boca de Sauron Está con 2 orcos Vale Me voy a escudar Un 6 De momento ganas tú Estándarte Ganas tú Apartame Apartas Ese de ahí Se ha separado aquí 2 para 1 Escudo Un 4 Estándarte Un 5 Tu estándarte Estándarte Un 2 Para ti Muerto Queda el troll Y el horquito ese Que se ha separado un poco Sí Queda el troll ahí El troll va a ser Los de ACMA El escudo Un 4 Un 6 Es para ti ya Vale ¿Qué hago? Nada Te voy a pegar normal Vamos a matar Muerto Muerto Se mata de hecho Hay otros Por ahora Pues nada Pues nada Otro turnito más Otro Otro turno más Pues nada Otro turno más Rafa está armolizado Pero tiene una regla muy chula Es que esta legendaria está muy rota ¿Verdad que sí Rafa? Uh vamos Rotísima No enseguida es para mí Sí Pues nada Hago un movimiento rico Con Aragorn Hijo de Arazor Un ratito Yo con el capitán Es el momento de hacerlo Sí Pues nada Desempatas Para mí Vale Pues nada Vamos con Aragorn A ver la regla Delgante 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 Ha gastado su poder Su poder gratis Vale Pues ya está aquí Y Ahí Llega hasta aquí Vale Ya hemos dicho Siempre te diga todo el mundo ¿No? Es que Llega todo el mundo Ya no me queda nada Si es que Estás ahí en plan Última resistencia total Sí, sí, sí Frodo Vale, va Pues Pues algo regla No me queda Nada de poder Le quedan dos No, le quedan todos A Gandalf Porque al final Iba a gastar Pero repito Con el estandarte Y esa con seis No te lo ha gastado Gandalf está a tope De poder, chaval Sí Lo sé Míralo ¿Qué pasa? Uno sí Pero dos no ¿Eh? ¡Eeeh! Lo malo Es que Este señor de aquí A ver cómo lo hace Para Bueno, tendrás que agargar Al troll Este de aquí Para pasar dentro De la Para tirar un paralizar Ahí al trollazo Vale Me queda uno de voluntad Cuádate todavía Sí Un tres Esto es que entra, ¿no? Sí Vicente Esta vez sí Que es resistente contra magia ¡Ay! Suficiente Pero me quedo sin Suficiente Suficiente Pero me quedo sin Vale Este por aquí Este por aquí Este lo metemos aquí Y vamos basculando un poquillo Vale Los hombres del oeste Resisten Pero ¿Por cuánto tiempo? ¡Ay! Esa es la pregunta ¿Por cuánto tiempo? Vale Pues ve Mira, vas a irse a uno de las joyas Por ahí Vale Pues Este está muy bien aquí Este viene aquí Este viene aquí Este viene aquí Este viene aquí Este está cargado Este está ultra cargado Este está cargado Este está cargado Este está cargado Míreme si me da para dar aquí Yo creo que sí A un juego de un cubero sí Pero Sí Pues vale, para allá Mis señores, mis señores No nos veis aquí Estamos aquí Estamos aquí Vale Ha llegado Jimmy La animadora del equipo Sí ¡Hola chicas! ¡Vamos! ¿Hay algo rico? No me queda Con Gandalf Me queda poder No lo vas a gastar No lo voy a gastar No lo voy a gastar ¿Vas a gastar con esta lista? ¿Vas a gastar? No 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 Está cosa chungada Está jodida Está jodida Estoy a cuatro Pues nada Bueno ¿Cómo te gusta? Sí Qué maldito es Pues aquí Este combate de aquí mismo Venga va Escudo Tengo que caer sauron estos Ya está Un cinco Seis Estandarte de Aragón Yo creo que tíralo Si sacas el seis Y si lo sacas No Reyes Tranquilo ¿Por qué? Ya me queda poder en medio Ya estoy a tres Ya estoy a tres Vale Madre mía Este señor de aquí Me escudo Confiando en tu manquería Un dos Es que Petro le está Para venderlo Tío Un cinco Eso es porque el 3D No es oficial Entonces Otro uno ¿Por qué no me tiro a Aragón ahí? No hubieras tronchao Pero como palomitas Pega dos para este Me escudo Finta al delante Un seis Un seis Vamos a repetir Oh Nada Muerto Muerto Dos Venga el capitán que ha hecho el paquete toda la partida Contra ese desgracio Un cinco Venga normal Andarte Un seis Y sigue haciendo el paquete Y Oh Venga uno para uno Bien Un seis Un seis Nos empatamos Desempadas Para D Y un Nada Nada Dos para uno Mira hay uno que tiene pico Pues golpe de pico Estamos ya a muerte ya Un seis Un arte Cuatro Nada Doble uno Nada Este que se ha atrapado dos contra ese Pues nada Vamos a escudarnos Mira El dorado cinta Y el otro hace un golpe de pico A muerte Venga saco Paco ¿Qué has sacado? Un Un Repite Firulais Que eres un firulais Estandarte Un seis Así cualquiera ¿Eh? Ya te ha dado el estandarte Yo no Yo no Yo no Defensa 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 dos Me he escudado Ah, me he escudado Me he tirado dos Coño Tinta de ese Un cinco Un cinco Empato Para mí Para ti Eh No Sí, te mato porque estoy supernumérica Pues Este estaba aquí, ¿no? Sí Dos para uno Un seis Un seis Empato Para mí Y te mato Gandalf El paquete ¡Muere Gandalf! Un cuatro No, no muere Gandalf Gandalf mata Vale Venga, Ghibli contra uno Va Voy a jugar Un cinco Un seis ¡Ah! Pringado, Ghibli ¡Ah! Porque he perdido de Ghibli Pues sí, me podía rir de Ghibli Me judo contra Aragorn Un seis Hijo de Arathor Pues nada Estandarte Aragorn no es estandarte Es estandarte a seis No es como de los muertos Tía, tía Pues nada Eh Te empajas todo, de hecho Y queda esta paliza skin Cuatro contra uno Pues Un tres Y la repetición Tinta uno Un cuatro Y nada Un seis Te mata Vale Pues ya está Ya no quedan Hombres de ¿Estás ya por debajo del veinticinco? Sí Sí, sí me quedan Veinticinco muertos tengo yo aquí Ocho vinos Dos Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Uno Dos Tres Veinticuatro muertos Sí Seis Siete Veinticuatro muertos Me queda uno Veinticinco muertos Pues el último turno A ver si te llevas un jefe tron por delante o algo Hazte valiente ya Ya me he llevado un jefe tron Bueno, último turno de la partida Un dos poderoso Un cuatro Para ti Gastas el poder de Gandalf Para hacer un golpe con Aragorn y ser un valiente Destruy Gasto Muy entoroico con Gandalf Venga va Y ahora es lo que tienes que hacer Es palizarme Destruirme Exacto Ya no te quedaba, ¿verdad? No Voy a un dado, va Tristemente Es el último turno de la partida Quedan tres de voluntad, Rafa Tres de voluntad Venga va, pues dos Puto rata Puto rata, tío Paralizado Rafa le rat Venga va También es todo el mundo Lo que quería ver Ese combate Míralo como lo hace Para meter a los dos ahí Como pueda Como una Como vilmente pueda Lógicamente Sacará su tercer uno Un golpero y con Rafa De la partida Sí Sí Lo veremos en próximos episodios El público se descojona Yo no quiero decir nada Pero el público Público, cabrón El público se parte el ojete de ti Yo también lo haría Y ya está Y este Es que mira Este lo voy a meter aquí Haciendo un hueco Y ya está ¿Y cuál más? Ha quedado más Ha quedado un piquero Muerte Vale Bueno Hay que ingresar otra vez ¿Quieres dejar a Gorko en Gondi? Yo te lo dejo si quieres Te lo dejas Eres así Es generoso Oh no Soy un perro Es que los orcos de Mordor Lo soy Lo eres Lo eres Estoy feliz Que lo eres Todo el mundo quiere ver este combate Y no lo va a ver Es un gallina Es un gallina Es un gallina Sí, sí, sí Y invitar a almorzar ¿Y quién invita? Que pierda paga Por debajo de la mesa ¿Quién pierda paga? No, no El cobarde paga Venga, lo dejamos así Venga, va Venga ¿Iko mate quién es primero? No, no Si voy a hacer un combate Lo digo con Aragorn Ah, muy bien Es gratis O sea, te lo voy a poner a huevo Para que lo mates O venga Dos Te lo voy a poner a huevo Para que lo mates Un cinco Un cinco Un seis Oh Oh, oh Oh, oh Yo creo que Aragorn Está un poco atrapado encima Una herida más Aragorn Se queda uno de morir Con un te empujo a Gimli Y te pego a Aragorn Venga, pues ¿cuál quieres ahora? Venga, va De Gimli ¿De Gimli? Sí Venga, jefe trono Está con toda la partida Un seis Tiene más combate Te empujo Todo el mundo quiere ese combate Lo va a tener Pues lo van a tener Lo van a tener ¿Quieres ese combate ahora? Tírales Si el resto es purria, coño Tírales Ya está Y Aragorn Fenece En la oscuridad Bueno, Rafa Yo creo que ya Ya está Ya está Lo podemos dejar Buena parte Bueno Pues yo soy un experto En hacer que la historia cambie A ver Te has fundido el jefe troll Al primero Pero el segundo al final Ha hecho un pinchito muy bruno Con Aragorn A ver Decisivo la partida Es ese Es unaco En línea Pero será que me ría Pero es que Esto ya es una tradición Esto aquí en la zona de Valencia En el canal Es una tradición Rafa y Susurros Haciendo los golpes oroicos Exacto Golpe oroico Venga, va A ver Si el combo ese del combate Y el golpe te sale bien Te puedes tener tronchado A los dos jefes troll En un turno Sí Pero no Sí, pero no ¡Ay! Pero no Pero no Pero no Y eso ha sido lo más así de la partida O sea, se ha decidido mucho Porque de hecho Había un momento en la partida Que yo estaba ya casi Con la mitad del poder gastado Y tú estabas con todo el poder Con todos Y te lo has fundido ahí En ese combate Te has fundido una área de poder Era cara o cruz Era intentar crujírmelo Sí, sí Pero tengo una cosa Había un toque Lo malo de esta lista al final Es que Aquí vas con minas Tiñosos Que al final Poco a poco Y vas a llegar al 25% Porque te iban matando minis Yo poco a poco Encima la regla De más un área Y cuando te superan números Que a algún momento Creo que se me ha pasado Me he estado de feja Pero al final Te va la pinza Perdón si se me ha pasado Los minas Son muy blandos Son muy 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 caposetes Los pobres No dan pa' más Así que nada Al final yo creo que cumplió Todos los ítems Sí, un 12-0 Y Lo que hay Un plato Eso sí Venga Nos hemos reído Y ahora te vamos a almorzar Como dice Rafa Sí, tío Así que nada Espero que os haya gustado la partida Cuando hay cosita No le decís en los comentarios Recuerda Dale a like Habéis visto la cosita De el canto elegante Que están muy chulas Y que la gente de Patreon Esta partida la ha visto antes Rafa ha podido ver Esa partida antes Que eres tan Patreon Es un tío guay Sí, la he visto en directo Y todo Adiós gente Hasta luego Subiós gente Padre ¡Gracias por ver!